La Comuna de Manunca En esta noche Estimados compañeros y compañeras Desde la provincia de Cotopaxi Desde la sede de la Jatarichum A partir de la reunión que se ha tenido El Consejo Ampliado Virtual De la Conaye Este día 26 de octubre del 2029 2021 Perdón Con la participación de las organizaciones Regionales La Eco Arunari Con FENIAE Bases de la CONAICE Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades La estructura organizativa Luego de un proceso de análisis Y evaluación del primer día De la resistencia y movilización progresiva Resuelve lo siguiente Los pueblos y nacionalidades A nivel nacional Uno Exigir al gobierno nacional De manera inmediata La libertad de todos los compañeros detenidos Por la fuerza pública De manera arbitraria Injusta y violenta Que en muchos de los lugares Se dieron, en este caso Eventos pacíficos Quienes realmente vinieron a agredir La fuerza pública Segundo Exigir Al estado ecuatoriano La reparación integral De todos nuestros hermanos y hermanas Que han sido atacadas Y están heridos En los diferentes espacios De hospitales Productos de la represión Policial y militar Iniciada por la fuerza pública Y aquí debemos mencionar El presidente de la república Dijo que el estado de excepción No era para perseguir A los manifestantes Cuando el día de hoy Hemos visto Que supuestamente Porque tienen El estado de excepción Metieron a las casas Y trasladaron A nuestros compañeros Retenidos Detenidos Tercero Vamos a continuar Al segundo día De la movilización Y resistencia A nivel nacional Ejerciendo el derecho A la resistencia Consagrado en la constitución En el artículo 98 Así que convocamos A todos nuestros pueblos Y nacionalidades Para continuar A este segundo día El día 27 de octubre Del 2019 2021 Perdón Para esta jornada De movilización Y resistencia Cuarto Convocar a todas Nuestras estructuras Organizativas De las tres regionales Así como a los amplios Sectores sociales Y organizaciones A nivel nacional A sumarse Contra las políticas Neoliberales Políticas Impuestas por el gobierno Nacional Quinto Ratificamos La propuesta Del gobierno Nacional Que se congele El precio De los combustibles El diésel En un dólar Cincuenta Y las gasolinas En dos dólares Diez A la fecha Del A la fecha Del doce de junio Del dos mil veintiuno Sobre el cual El presidente De la república Ya tenía el poder Para decidir Y no permitir El incremento Del precio De los combustibles Sexto Ratificar El estado De excepción En nuestros territorios A la cual Rechazamos La presencia De los militares Que han ingresado Con violencia A las casas A los hogares Para amedrentar Nuestros territorios A nuestras familias Que incluso Han sido Utilizados De esta situación Para incluso Generar robo Siete Rechazamos El amedrentamiento La estigmatización La intimidación Direccionado Por el gobierno Nacional Que ha instalado Sistemáticamente Una estrategia Perversa De división Al movimiento Indígena Y aquí debemos Decir a los medios De comunicación Que ahí anda Un audio Incitando En este caso Diciendo que Los dirigentes De la Conalle Están En este caso Jugando con el gobierno Nacional Cuidado Esta situación Va a provocar Más iras Porque conocemos Y hemos estado En la lucha Durante toda la vida Compañeras y compañeros Con esto quiero agradecer Al pueblo ecuatoriano A la Jatarinxon Y a continuar En esta jornada De lucha Muchas gracias Compañeros y compañeras Nos ratificamos Nos ratificamos En apoyar Las medidas De hecho A nivel nacional Y como pueblo Saramuro Nos declaramos En movilización A partir de este momento Compañeros Pedimos mil disculpas A la sociedad Pero no nos queda Otro camino En que tenemos Que Acogernos al derecho A la resistencia Como está planteado En la constitución De la república En el artículo 98 Compañeros Pedimos A todos Y a todas La comprensión Pedimos La solidaridad Y pedimos De que nos Unamos A esta causa Justa Como pueblo Saramuro Que tenemos Unas demandas Que tenemos También Nuestra plataforma De lucha local Pero también Tenemos la plataforma De lucha A nivel nacional Que apoyar Y estaremos Hasta las últimas Consecuencias Compañeros Siempre y cuando Este gobierno Nos dé atención No depende De nosotros Depende Del gobierno Y responsabilizamos Al gobierno Nacional De cual De cual Esquier Cosa que pueda Pasar En afectación A los derechos Humanos Nosotros Nos declaramos En movilización Y en resistencia Pero compañeros Siempre y cuando Respetando Los derechos Humanos De idéntica Manera Pedimos A la fuerza Pública A los militares Que nos Respetemos Como buenos Ecuatorianos Estamos nosotros Acogiéndonos A los derechos Constitucionales Por lo tanto En este momento Nos iremos Nos trasladaremos A En manera De desfile Alrededor De Sarajuro Y luego Nos ubicaremos En nuestros Espacios Se expedirá El modelo Tarifario Para que entre En vigencia A través De los municipios Y de esa forma Entrará también En vigencia La tarifa Que ayer El señor Director De la Agencia Nacional De Tránsito Nos manifestaba Que no puede Ser menos De 50 centavos Nosotros Hemos dicho Que para que Se consenso Y se amortigue Un tanto El tema Con la población Que arrancaríamos Con 45 centavos Y en diciembre Que se elevará El 20 salario Se formará En vigencia Ya los 5 centavos Más Es decir Que se va a incrementar El valor Del pasaje A nivel nacional Esa es la decisión Porque a nivel nacional Es la medida Del valor De los combustibles Esto es para Todos los ciudadanos En el sector Público Que usted representa En Quito Y en otras provincias Definitivamente Esa es la única decisión Para que el transporte Pueda seguir subsistiendo De caso contrario Si nos ofrecen Exoneración De repuestos Y antes De plano Le hemos rechazado Y le hemos dicho Que eso nunca Tuvo vigencia Nunca sirvió Para la transportación ¿Y esta es una decisión Tomada Con el gobierno? El día de ayer Consensuamos Hasta las 9 de la noche ¿Con quiénes? Con el Ministro de Transporte El director De la Agencia Nacional De Tránsito Y para la elaboración Del modelo tarifario Le hemos dicho Que esté presente En los técnicos Del municipio Y luego las autoridades Empezando por el alcalde Y los señores De la Comisión de Movilidad El gobierno nacional El presidente Y nosotros Transportadores Y definitivamente Lleguemos ahí A un piniquito Es decir Que a partir del 15 de noviembre ¿Cuánto costaría El pasaje El transporte público A nivel nacional? Nosotros Pensamos arrancar Con el 45% De la Comisión de Movilidad Y la Comisión de Movilidad